Hola a todos, aquí estamos en un video, pues aquí viene el local Pedro C. Morales, 12C4400CW, míralos aquí están, 2.11 de la tarde, aquí vienen, la 45 y la 46. Ahí va, la 45, 46 y la 4506, unos vagones de colchón, con mineral, unos tanques, ahí va el Pedro C. Morales. Uff, a tiempo, nomás escucho el tajateo, que es como, ching, ching, ya, digo, no, sí lo alcanzo, le iba a grabar desde ahí, desde ahí, pero sí alcanzó el semáforo. Afortunadamente, aquí estamos en el local, Pedro C. Morales, empezando a la refinería de aquí a dereita, hacia Patria C.C.M. con dupla de GES, de GES, ya se va a acabar, creo. Los últimos vagones son los, son esos, los de, los de tipo balastro, ahí se acaba el tren. Bueno, pues ahorita ya viene el local San Miguel, el YMIGUELA27, y ahorita lo voy a ir a grabar. Bueno, pues aquí se acaba el local Pedro C. Morales, pues yo con más ganas aquí, si el vato, un FT, no sé, creo que sea de KCM. Bueno, pues este ha sido el local Pedro C. Morales, ahora vamos a grabar al YMIGUELA27, local San Miguel, que ya debe venir pronto. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y pues la tripulación de la 27, de local San Miguel, YMIGUELA27, me dijeron que venía otro tren. Y pues aquí viene el granolero, son las 3.4 de la tarde. Aquí viene con la jefa 22KM de LIDER. Debe ser la 2.524 por su silbato. Aquí viene. Bueno, pues aquí viene, le veo otras 2 GP38-2, creo. Y luego ahorita vamos a ver el local San Miguel, YMIGUELA27, y creo que detrás del locomotor a solas. Ah, viene cortito. Traigo unas tolvas y furgones. Bueno, pues aquí está, mírenlo. Una G21 ECO-M, ecológica, y una 2 GP38-2. Aquí está, mírenlo. ¡Eh! Y la 2.504, la 2.077 y la 2.067. Una jefa 22KM y dos jefa 22KM, unas tolvas de Casa Celay. Una tolva de Canaria en Pacific, un tanque, una tolva, y unos furgones, y creo que ahí se acaba el tren. Unos tablones de madera. Golden and West Service. Unos tablones de madera. Ah, ahora sí vienen más. Vienen tres. Y ahí se acaba el tren. Está muy cortito. Y se acaba el tren. Y ahorita va a venir la 27, la YM27. Bueno, pues este ha sido el Igrén Migre a 14, Renolero. Pasando para Linda Vista hacia Ragaza. Y pues ahí se va. Con tolvas, un tanque, furgones y unos tablones de madera. Bueno, vamos a una pausa en lo que el San Miguel se viene. Que ya se va a venir ahorita. Bueno, pues aquí estamos donde. Pues aquí viene el Igrén Migre a 27, el local San Miguel. Son las 3.7 de la tarde. Aquí viene. Este sí le guardaron distancia al Renolero, al Igrén Migre a 14. Hay muchas veces en las cuales se van, como si ya se va a acabar. Bueno, pues aquí viene la 2060 y la 2056. Con unas plataformas. Y pues aquí viene. Viene arrancándose. Para hacer el cambio y irse a la maseca ya. Creo que las máquinas solas de atrás también se van para ir por el planchón. Bueno, pues aquí viene. Míralo, aquí está. Míralo. 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 ¡Gracias! 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 Aquí en el cruce. Ahí se para. Aquí tenemos a una tolva de UP. Unos tablones de madera. Estos están llenos. Bueno, una cosa en la que el tren arranca. Bueno, le va a empezar a dar. Ya le va a empezar a dar el tren. Y si en el cambio, unos tablones de madera. Unas tolvas de casa de Celines. Aquí ya le va empezando a dar. Ahí va. Unos tablones de madera. Estos tienen este... Va suelto este plástico. Pero si van seguros. Una tolva de casa de Celines. Tolvas de casa de Celines, maldito. Y se va al local San Miguel. A la maseca. Luego de haber este... Ido a una madera para... Este... Vaciar. Dejó unos vagones. Y ir a... A este... A librar estos dos trenes que pasaron. El P12 y la 14. Y bueno, pues aquí se acaba el tren. Tolvas de casa de Celines. Una de Union Pacific. Tablones de Madera y las tipo plataformas. Bueno, pues aquí se acaba el tren. Va lento. No se va a hacer el cambio. Ahí se acaba el tren. Tolvas de casa de Celines. Bueno, aquí ya se acaba el tren. Seguramente nomás el garrotero va a hacer el cambio. O no sé, pero muy despacio. Lleva un tirón. Y aquí se acaba el tren. Ah, esa vez sí trae FT. Miren. Trae una FT de Union Pacific. Esta vez sí trae. Ves en las que no trae el San Miguel. Esta vez y tú. Bueno, pues ahí se va el local San Miguel hacia la Maseca. Saliendo aquí de la antigua M. Y bueno, vamos a ver si las máquinas solas de ahí atrás se vienen. Bueno, vamos a esperar a ver si se vienen. Aquí viene. Ah, caray. Van las dos pitando. 3 y 9 de la tarde. Aquí vienen. A la bestia, hoy nomás. Aquí vienen. Dos, ¿qué prende? De hecho, es una ecológica. Órale, le vienen pitando las dos. Creo que para hacer más escándalo. Bueno, pues aquí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ahí se van! ¡Mira nomás el ruido que vienen haciendo! ¡Esa 2000-1996 al 2650! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás la pausa en lo que viene para acá! Bueno, pues aquí ya hicieron el cambio Son las 3.22 de la tarde Y pues ya, aquí ya viene La S-22 seco y la S-282 Ya van a arrancarse para irse Este, a recoger el planchón Que creo que se va a tardar su hora Y pues ya nomás están moviendo el candado Y ahí van ya Ahorita van a empezar a pitar muy bien Nos gusta como van pitando las dos Van pitando las 1.650 y la 2.096 Bueno, pues aquí vienen ya Ahorita 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 Ahorita